Hola chicas y chicos, yo soy Mappy y a petición de un suscriptor voy a hacer los beneficios del té verde. Abajo en la cajita de información les dejaré las contraindicaciones del té verde que hace mucho tiempo hice ese vídeo, así que bienvenidos. Previene la caries, alivia las alergias, contribuye en el tratamiento contra la herpes, combate infecciones en los oídos, alivia el asma, evita gripes y resfriados, estimula la inmunidad, reduce los niveles de glucosa en la sangre, protege de intoxicaciones alimentarias, previene la hipertensión, protege contra el mal de Parkinson, mitiga el VIH, fortalece la memoria, es bueno para la diabetes, previene la obesidad, ayuda a bajar el colesterol, fortalece los huesos, reduce el riesgo de artritis, previene las arrugas, ayuda a adelgazar, combate el envejecimiento, previene enfermedades cardiovasculares, reduce el riesgo de cáncer, reduce el estrés. Si te gustó la información espero que le des un gran like, lo compartas en tus redes sociales y me sigas en mis redes, abajo en las cajitas de información, les dejo todo, un abrazo desde la distancia, bye bye.